La verdad que sí, como siempre, la visita de un funcionario de la provincia es importantísima para nuestra localidad, los pueblos chicos, pero bueno, doble visita de Maxi porque no solamente viene a visitar a la gente que está entrenando aquí en el tiro, sino a recorrer también las nuevas cámaras de seguridad que colocamos el día lunes, así que bueno, muy contento, muy orgulloso de la visita. Bueno, Ministro, en principio haciendo una práctica especial, nosotros lo charlábamos con el Presidente Comunal de Hessler, se elige este lugar justamente para hacer este tipo de capacitaciones y de prácticas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que para nosotros es importantísimo que las fuerzas de seguridad puedan tener cada vez una mayor capacitación, un mayor entrenamiento. El grupo especial del servicio penitenciario, el GOEP, encontró aquí en Hessler, en el tiro, un lugar ideal para poder entrenar, para entrenar el movimiento, no solo de tiro fijo, sino de tiro en movimiento, en donde llevan adelante una formación, una capacitación de 30 días, para lo que se necesita tener y saber para integrar este grupo de élite que tiene el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Como decíamos hace unos instantes, el delito organizado cambió, el crimen organizado cambió, organizaciones criminales hoy están detenidas en la provincia de Santa Fe, por acción del Estado, del gobierno de la provincia de Santa Fe fundamentalmente, y en este sentido nosotros tenemos que tener un personal cada día más capacitado, ¿no? Nos tenemos que adelantar al delito, a los delitos que puedan cometer, tener unas fuerzas de seguridad altamente entrenadas, altamente capacitadas, y para esto tiene que haber inversión del Estado, y inversión es la mejor inversión que podemos tener, tiene que ver con esto, con el entrenamiento permanente de nuestras fuerzas de seguridad, y eso es lo que venimos a hacer aquí. También aproveché para visitar a un amigo que había estado anteriormente en la primera campaña de Juan Pablo, en donde yo vine como diputado provincial a darle todo mi apoyo, sabía que iba a ser un gran presidente comunal, y hoy con mucha alegría me mostraba las cosas que está haciendo aquí en la localidad particularmente, las vinculadas a seguridad, con un aporte que le dimos para agrandar la central de videovigilancia, que también tomamos el compromiso de darle un refuerzo más para diferentes proyectos que tiene aquí en la localidad. Así que bueno, muy contento, una tarde muy linda y emotiva, ¿no?, al ver todos, al ver los avances de la localidad, pero además al ver también cómo entrenan nuestras fuerzas de seguridad. Hablamos un poco a veces en localidades chicas, cuando vemos que los presidentes comunales reciben el dinero, lo invierten en cámaras de seguridad, y a veces la gente de afuera, ¿no?, decimos porque el que vive en los pueblos sabe, dice, bueno, cámaras de seguridad no hay delito en los pueblos chicos. Bueno, pero esto obviamente no es así, y además, si bien el nivel de delito es muy bajo, son cámaras que se utilizan para todo otro tipo de cuestiones, no estamos hablando de cámaras de vigilancia solo para el delito, y es bueno que también el gobierno así lo entienda y así coopere, ¿no?, con las localidades chicas. Nosotros vamos a seguir cooperando, colaborando, porque más allá de que, por supuesto, no tienen los índices de delito, de criminalidad, que pueden tener ciudades cercanas como Santa Fe, como Esperanza, tal vez, digo, como Santo Tomé, ciudades que no quedan a más de 45 minutos de acá, no sería correcto que el Estado no invierta para que los vecinos de pueblos de estas características cambien sus hábitos o tengan que cambiar sus hábitos de vida. Nosotros queremos una provincia tranquila, y para eso estamos trabajando fuertemente, para que quien las hace las pague, quien las hace vaya preso a la provincia de Santa Fe, pero también para que estas localidades sigan teniendo la paz, la tranquilidad que podemos vivir, ¿no? Yo también soy de un pueblo parecido a este, que es Hugues, tiene alrededor de 4.000 habitantes, un poquito más grande, pero la verdad es que nosotros no queremos vivir de otra manera, y para eso tenemos que trabajar mucho y para eso tenemos que invertir. Las cámaras de seguridad, por supuesto, sirven para prevenir delitos, sirven para esclarecer delitos, pero también para poder trabajar, para que el presidente comunal, para que la gente tenga un monitoreo permanente de lo que pasa en los puntos centrales de su ciudad. Y eso es muy, pero muy importante, y la verdad que también nos ayuda muchísimo a nosotros. Si no, no alcanzaría la cantidad de policías. Para nosotros es mucho más importante y mucho más fácil hacer una inversión en cámaras de seguridad que tal vez incorporar más personal policial. Es mucho más caro eso, digo, en términos financieros. Y el impacto es muy importante de las cámaras, así que lo vamos a seguir haciendo. Lo que usted dice es importante porque muchas veces en los pueblos el propio policía, el comisario que está, tiene que poner a veces llave a la dependencia policial para salir a patrullar, digamos, ¿no es cierto? O salir a hacer una cuestión, digamos, que reclamó algún vecino, y tiene que, digamos, cerrar el lugar y ir él personalmente, y no queda, digamos, otro personal. Bueno, en algunos lugares sucede eso porque, de hecho, los niveles de delitos son bajos, la cantidad de habitantes es poca, y la verdad que nosotros apostamos a tener lugares saturados en donde hay mucho tipo de delitos, pero también eso impacta a los pueblos, ¿no? Porque cuando uno tiene las grandes ciudades con un control de delito mayor, baja el delito aunque parezca contradictorio a los mismos pueblos, ¿no? Porque las bandas organizadas muchas veces operan en las ciudades, pero también consiguen personas de los pueblos que cometen delitos tal vez menores, robos de bicicletas, robos de garrafas, y los reducen en otros lugares. Nosotros tenemos que apostar a tener controlados los grupos organizados, los grupos criminales, y eso le puedo asegurar que también teniendo las ciudades impacta en las localidades. Por eso a veces no tenemos la cantidad que quisiéramos tener, pero sí apostamos a la calidad de cada uno de ellos. Y sí apostamos a la tecnología y sí apostamos al acompañamiento. Y le puedo asegurar que las cosas en la provincia de Santa Fe, continuando por este rumbo, van a seguir mejorando. A ver con la última, con el último aporte que recibió por parte del ministro, ¿cómo está el sistema de cámaras de seguridad ahora de la comuna? Bueno, en realidad con la última incorporación llegamos a 10, y bueno, desde la comuna nos comprometemos en un plazo trimestral, bimestral o trimestralmente, de ir comprando de a una, así la vamos poniendo en el sistema, bueno, despacito en lugares puntuales, e ir de alguna manera remodelando la línea más vieja para tratar de tener mejor, que sean de mejor calidad.